MAURO Igual convengamos que Mauro se equivocó. ¿Se equivocó en cuanto al juego? Sí, en cuanto a cómo jugarlo, sobre todo en estos últimos días con el tema de... Vos decís que no se estableció en ningún lugar, por eso... No, sí, aparte encaró mal el tema después de la pelea, ¿viste?, con Furia. Vos para ser combativo, como es Furia, qué sé yo, te tiene que salir bien, porque Furia lo hace y hasta puede resultar cómico en algunos puntos, ¿viste? Ya se sabe que Furia es así, en cambio vos, que tenés un perfil tranqui y te hacés el loco, como a él lo hacía, como lo intentó hacer, y por ahí, ¿viste?, se ve que, es decir, en vez de generar algo, que generás lo contrario, ¿viste? En vez de él esperaba una cosa y terminó, por eso yo digo que, ¿viste?, por eso Furia cuando se pone así, no hay que darle vole, no subirse al tren de ella porque no te va a salir. Y no podés solucionarlo tampoco, porque te tenés que quedar acá, por más que la mandes a la puta que lo parió, quedás mal. Así que, por eso yo le decía, clavale una sonrisa, decirle todo que sí, chau. No, él se puso... Digo yo, no sé, no sé cómo se habrá visto de afuera, cómo... Pero se fue el increíble. Evidentemente, Emma tiene una imagen que no es la que nosotros estamos viendo. Está todo bien con Emma, porque nos quedamos de risa, tiene cosas muy divertidas, todo bien. Pero finalmente, si tenemos que elegir, entre los tres iba Emma. Sí. Pero, pero, con el factor de que estaba Mauro. Sí, por eso te digo, por eso, por eso, o sea, todo lo que Mauro tiró durante la semana, le vino, le jugó en contra. Hay que ver también lo que decía Furia a las cámaras, ¿no? Porque nosotros tenemos... Furia le habla, debe, tres horas por día debe dedicarle a las cámaras. Andás a ver qué dijo, ¿no? Y Mauro también habló, en esta semana habló. ¿Qué serán las?